Hola, en este segundo video de Screencastify aprenderemos cómo grabar videos desde nuestra computadora. Para eso, el primer paso es entrar a nuestro navegador de Google Chrome. En la esquina superior derecha podemos encontrar el ícono de Screencastify. Al presionarlo, nos abrirá una ventana en donde nos brinda las opciones que nos ofrece esta herramienta. La primera de ellas es webcam. Con esto, podremos grabarnos a nosotros mismos dando alguna explicación o bien algún objeto como un pizarrón que pongamos delante de la cámara. La herramienta nos ofrece las opciones de activar el micrófono o desactivarlo y seleccionar qué micrófono vamos a utilizar, es decir, un micrófono interno de la computadora o bien uno externo que conectemos adicional. De la misma manera podemos seleccionar la cámara que vamos a utilizar y también nos brinda una opción de conteo de 3, 5 o 10 segundos. Este será el tiempo que tengamos antes de comenzar a grabar. Y presionamos el botón azul para iniciar nuestra grabación. La segunda opción es la opción de escritorio. Con esta opción, la herramienta grabará todo lo que esté presentando en nuestra pantalla. Si cambiamos de un lugar a otro, de un documento de Word a una página web, todo será grabado. En esta también nos ofrece la opción de activar o desactivar el micrófono y de seleccionar el tipo de micrófono que usaremos. La siguiente opción nos brinda la oportunidad de mientras estemos navegando por una página web o un documento, podamos tener nuestra cámara para estar nosotros apareciendo a cuadro también. Nos ofrece el conteo de 3, 5, 10 segundos, la opción de activar la herramienta de dibujos y poder compartir el audio de nuestra computadora. Y una vez más presionamos el botón azul de grabar y listo, empieza la grabación. La tercera opción es seleccionar solamente una página web para grabar. Esta será en donde pulsemos el ícono de Screencastify, será la única página que estará grabando. Aunque nosotros nos movamos de un lado a otro, la herramienta seguirá grabando la página seleccionada. Y las otras opciones son iguales que la anterior. Presionamos el botón azul y empieza la grabación. Una vez que estamos grabando, las herramientas de dibujo que ofrece son poner en pausa la grabación y después permitirnos volver a iniciarla, un cursor que ahorita vamos a ver a detalle, una herramienta de pluma donde podemos hacer anotaciones dentro de lo que estamos presentando, un borrador y la opción de activar la cámara para nosotros aparecer a cuadro nuevamente. El primer apuntador nos ofrece un reflector para que podamos ir señalando como si fuera una luz, algo que queramos resaltar. De esta manera. La segunda opción nos ofrece la posibilidad de esconder el mouse, el cursor que está dentro de la pantalla, para que nos esté viendo al momento que lo estemos moviendo, cuando no lo estamos utilizando. Y la tercera opción nos permite ir seleccionando cosas que queramos resaltar en el momento que estemos dando nuestra presentación. Y es así de sencillo como grabamos nuestros videos con Screencastify.